La aprehensión en este caso de manera privada que se dan de tres jóvenes, dos del sexo masculino y un femenino, esto sucede anoche cerca de las 21 horas por calle Junín, entre Buenos Aires y Tucumán, donde se había registrado aparentemente un incidente entre vecinos ya que habían tenido aprehensión justamente a tres jóvenes que en momentos antes, supuestamente, y esto es lo que según las investigaciones realizadas, habrían roto el vidrio de un vehículo que estaba estacionado en la zona y en esa circunstancia había sido advertido esta situación por vecinos o bien ocasionales transfigurantes que pasaban por la zona y que habían logrado la aprehensión de estas tres personas y después había producido algún tipo de discusión en el lugar, razón por el cual solicitaron la presencia policial, concurrieron los efectivos de la Comisaría Primera Urbana, que han logrado el traslado de estas tres personas a esta dependencia, se les notificó su situación legal, se logró ubicar al propietario de un automóvil Toyota Etios, en este caso el que ocupaba el vehículo, quien justamente ha dado, digamos, ha radicado la denuncia en torno a este hecho ante la Comisaría Primera y posteriormente, una vez que se les notificó la situación legal a esta persona, han prestado la correspondiente declaración en torno a este supuesto daño que se ha iniciado la causa y han quedado en libertad supeditados a las ulterioridades de la causa estos tres jóvenes, que serían dos hombres y una mujer mayor de edad. ¿Estos fueron lesionados por la gente que los atrapó? Bueno, en principio serían, digamos, la aprehensión se había producido en la vida pública, aprehensión privada en este caso, y en esas circunstancias había forcejeo y habían resultado también, digamos, por así decirlo, quizás con lesiones de menor consideración, producto, digamos, de la intervención de transeúntes, pero por lo menos no tenemos registrado que hayan sufrido lesiones de consideración. ¿Hubo alguna gresca entre las propias personas que detuvieron a estos tres jóvenes? Bueno, en principio incidente en el lugar a raíz de esta situación, recordemos que habían sido aprehendidas estas tres personas, presumiblemente, ya que habían roto un auto en la zona, y a raíz de esta situación varias personas se habían agolpado en el lugar ante la llegada del personal policial, y bueno, trataron, digamos, de intervenir en esta cuestión y fue por ello que estos jóvenes fueron trasladados inmediatamente a esta dependencia.